a trabajar en cuerpo y en alma y echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el pld desde adentro cuando el 10 de junio de este año danilo medina presidente del partido de la liberación dominicana llamaba a los dirigentes pd istas a integrarse a trabajar y echar a un lado a los compañeros que aseguró estaban traicionando al pld desde adentro calificando los de ratas nadie sacó la mano para excusarse pero tampoco un solo de los discípulos del profesor juan bosch fundador de esa organización política salió en defensa de los compañeros que supuestamente se habían quedado de brazos cruzados en los procesos electorales de febrero y mayo en términos de las ratas él lo utilizó cuando este uso el simil de que las ratas cuando la embarcación se va a hundir entonces son los primeros que salen eso ha sucedido en gran parte en el partido de la liberación dominicana con personas que tenían un compromiso con este partido sin embargo la decisión este fin de semana del tribunal nacional de disciplina y ética del partido de la liberación dominicana de expulsar de por vida y de manera deshonrosa almocano carlos amarante barret por atentar contra la unidad de la organización indica que ya la especie de roedores a la que tres meses antes se refería a danilo medina tenía nombres y apellidos aunque así no lo admitieran sus compañeros yo no voy a juzgar una comisión de ética y disciplina del pld no me toca ni me corresponde cuando hay decisiones que son dolorosas déjeme estudiar el documento en el que se basó la comisión de ética y disciplina y no hemos enterado de esa información aquí la vamos a en mi caso la vamos a evaluar voy a evaluarlo porque la acabo de recibir aquí no tiene a los detalles voy a analizar la hora porque si la tomó el organismo que tienen calidad para estar vamos a analizar la fundamentación es momento de que el compañero presidente reciba el apoyo necesario a su decisión de anunciar y que su liderazgo juegue el rol que la cultura demanda en julio un mes después de los cuestionados calificativos de danilo medina a compañeros en el pld carlos amarante barret junto a los también dirigentes el ex candidato a la alcaldía del distrito nacional domingo contreras y entre otros el ex senador de barahona josé del castillo sabiñón respaldaron la decisión que previamente habían expresado danilo medina y charly mariotti de dejar sus cargos de presidente y secretario general en el partido para apoyar una reforma en la organización la que incluye los estatutos y un rediseño en los comités políticos y centrales el prd tiene un compromiso ético con la sociedad americana por lo cual debe desligarse públicamente de quien haya violentado los principios éticos con los que el profesor juan vos fundó al pp esto mientras otro grupo rubricaba un documento que pedía a danilo medina mantenerse en la presidencia del partido de la liberación dominicana lo que sin mucho rodeo aceptó el documento emitido sobre la expulsión dice que el ex ministro de interior y policía y de educación carlos amarante barret estaba instando a otros miembros del pld a renunciar y unirse a él en la creación de una nueva organización política conducta considerada como faltas graves y muy graves es así como la decisión dada a conocer en el desarrollo de la plenaria general aprobatoria del décimo congreso ordinario reinaldo pared pérez este fin de semana saca del pld y de su poderoso comité político a carlos amarante barret a muchos de sus compañeros pere de istas ha sorprendido la expulsión de amarante barret del partido en el cual inició su carrera política ocupando el cargo de regidor en su natal moca en 1982 sus pasos en el pld junto a los hombres que lideraron el partido y dirigieron los destinos del país durante 20 años 16 de manera consecutiva llevaron al abogado carlos amarante barret a presidir la dirección general de migración también el consejo directivo del instituto dominicano de las telecomunicaciones de donde pasa a ser ministro de educación luego fue designado en el ministerio de interior y policía cargo al cual renunció para trabajar en un proyecto presidencial que no tuvo éxito hemos podido darle voz a mucha gente en los pueblos en las circuncriciones en los barrios que no tienen voz que no tienen con quién hablar que no se sienten representado por la dirigencia tradicional y han encontrado en nuestro proyecto presidencial una vía para expresarse hoy en medio de versiones que dan por hecho la expulsión de otros pldistas en los próximos días a muchos sorprende la decisión del tribunal nacional de disciplina y ética del partido de la liberación dominicana tomando en cuenta que el abogado mocano defendía la corriente danilista en tiempos de las peores crisis de la organización siendo quien en el año 2013 recorrió el país dictando conferencias tituladas danilo a un año de la victoria título que cambió en el 2017 por la consigna gobernando para la gente alrededor del 60 por ciento de los opositores están conformes con la gestión del presidente danilo medina algo nunca ha visto en la historia del país para proceso belkis castillo